Este taller está destinado para los alumnos que están terminando sus carreras o los recientes graduados y se va a desarrollar en dos encuentros próximamente el 8 y el 15 de noviembre, dos horas de 10 a 12 y la finalidad de estos encuentros es, bueno, resignificar la formación académica, las experiencias laborales que han tenido, revalorizar las competencias y las capacidades necesarias para la inserción laboral y esto tiene también el objetivo de acercar y articular entre la formación profesional y la inserción en el mercado. La idea es trabajar con las temáticas de currículums y algunas pautas necesarias para entrevistas laborales. Además de esta propuesta de taller, ¿ustedes reciben consultas de este tipo? ¿Hay chicos que se acercan frecuentemente a plantear estos temas? Sí, permanentemente, durante todo el año hay muchos chicos de las distintas carreras de nuestra UNI que se acercan solicitando la revisión de sus currículums, cómo potenciar y mirar la formación que han tenido y bueno, desde estos espacios a veces individualmente acompañamos estos procesos de terminalidad. Por eso la idea es abrirlo para los estudiantes de todas las carreras y los graduados de nuestra universidad. ¿Cuál será la modalidad de trabajo? ¿Se están realizando inscripciones? Sí, las inscripciones van a ser esta semana por la página web a partir de un formulario Google. El cupo máximo va a ser 25 alumnos y ya comenzaríamos la próxima semana. Los días de dictado de este taller van a ser el martes 8 y el martes 15 de 10 a 12 del mediodía. ¿Tienen instancias prácticas también? Sí, sí, en ese mismo espacio sería una instancia taller donde prácticamente vamos a ir individualizando todas las dudas, las demandas, necesidades que tengan en relación a estas temáticas.